¿Qué es lo que te vierte a hacer con mamá? Que me lleves al parque, que me columpies fuerte, que me subas por la montaña es lisa, que me lleves al parque de atracciones, de una vez ya, que no me estás llevando, que me lleves lejos, que me lleves en el avión y que el avión haga bobo. ¿Y qué te gusta más de Nora? ¿Qué es lo que te gusta más de mí? Darte un abrazo y darte un beso. ¡Ya está!